Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo quiero anunciar de canalismito Estaremos haciendo un sorteo en mi canal de Twitch De el camuflaje exclusivo Rana Peligrosa Este camuflaje chicos se lo están dando a los streamers Para que se sorteen en los directos de Twitch Así que chicos, por eso quiero deciros que estaremos haciendo sorteos De varios camuflajes el día de hoy Seguramente que harán unos 5 o 6 sorteos en el directo Y bueno, básicamente chicos, este camuflaje os lo enseñaré también a continuación Pero antes de deciros chicos que mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción de este vídeo Y también lo tenéis en el comentario fijado Y si directamente me queréis buscar en Twitch Como sin sangre barra baja también me podéis buscar allí Chicos, también quiero anunciar otra cosita Y es que he puesto nueva recompensa por punto en mi canal de Twitch Donde podéis conseguir diferentes tipos de recompensa Entre ellas chicos podéis conseguir el camuflaje este que os he dicho Si tenéis necesidad de participar en el sorteo También podéis conseguir el a la delta de Batman Y también podéis conseguir la skin de Harley Quinn Básicamente chicos, lo que tenéis que hacer es dirigiros Haga los jungla points Los jungla points ya sea aquí en teléfono Donde estéis viendo el directo Eso sí, tenéis que conseguir los jungla points Porque ya sabéis que son puntos del canal Que os los van dando cada X tiempo como siempre También podéis participar en las predicciones Que estaremos haciendo en el directo ahora mismo Y bueno, bajáis un poquito Y como podéis ver aquí se encuentra el camuflaje Que solamente se da un camuflaje por persona Y necesitáis conseguir 15.000 puntos Luego también tenéis por aquí el a la delta Que son 25.000 puntos También uno por persona Y por último chicos Tenéis también por aquí La skin de Harley Quinn para conseguirla También podéis conseguir otro tipo de recompensas Entre ellas que os agregue a Fortnite Etcétera, etcétera Y bueno chicos No me quiero liar más Y vamos adentro de Fortnite Para ver cómo se ve este pedazo de camuflaje Que es sinceramente una pasada Bueno chicos Estamos entrando a Fortnite Y ya tenemos el objeto canjeado ¿Vale? Hemos canjeado ya el código Y bueno, vamos a verlo Por cierto chicos Estad muy atentos a la pantalla Que os dejaré también por aquí Algún que otro codiguito Para conseguir este camuflaje También en este vídeo Así que vamos a canjearlo Y a ver cómo se ve Porque es un camuflaje reactivo Y que también va cambiando de color Aquí lo tenemos chicos Camuflaje rana peligrosa Que se ve sinceramente brutal Como podéis ver aquí lo tenéis Y habéis visto que básicamente Va a cambiar de color Igual que la base Que las ranas ¿Vale? Al disparar cambia también de color Como podéis ver Ojo Que chulo está este ¿No? Y le he dicho chicos Que sinceramente Me parece una pasada El camuflaje gente Lo cambiando de modelo Bueno chicos Ya nos encontramos Dentro de Fortnite Y bueno Os voy a enseñar un poquito Como se ve los camuflajes ¿Vale? Voy a quitar la cámara Para que lo podáis ver mejor Y bueno Aquí tenéis el camuflaje Y al disparar Como os he dicho chicos Básicamente cambia de color Que me parece Es sinceramente Una pasada esto Y como se veía con la táctica Y bueno Realmente Lo único que cambia es el color En cualquier tipo de arma ¿Vale? Sobre todo Si el disparo varía bastante Pues se veía Cambia más rápido de color Que de otro ¿Vale? La verdad chicos Me parece una pasada Y está súper chulo Así que chicos Ya sabéis Si queréis conseguir Este camuflaje Pasaros por mi canal De Twitch Que lo tenéis En la descripción De este vídeo Nada más gente Si os ha gustado este vídeo Recuerda reventar Ese botón de like Suscribirlo Que no estéis Y ya sabéis gente Usad el código Sin sangre En la tienda de objetos De Fortnite Que de esta forma Ayudáis Y apoyáis Muchísimo Muchísimo Al canal Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós